Por favor que me muero Imaginate que ahora empiezan a correr el tomo un tío ¡Ay! ¡Ya he hecho este! ¡Hala! ¡Ah! ¿Pero lo que ya has hecho al pobre Cate? ¡Ya va! Cuatro cubatas, se va a tomar la vaina Las mismas que yo a noche Casi ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya!